Y los de la chiva son de chingados, andan güey, allá andan, sí señor, toda la banda a la pista mi rey. Vamos a bailar lo nuevo de los pipopes, se llama Los Ojos Negros. Y los de la chica, se llama Lucidadas Martínez, para Alex Calomonca, para Huichame Reco, para Chaves, toda la banda, que brisa el montón. Vamos, esto, Raza Loca, Centavo Magrino, Estelar y Tensador, caraycita, Eli, chicas del momento, andan, alé, Lucchio y Chucky, Manca de los Locos. ¡Enamorado! ¡Vive! ¡Vaya Charlie Lee! ¡Yonnie! ¡Activos! ¡Pum! ¡Pojos negros sé! ¡Para Rola, Copia, Angelito, Lucas, Guepa y Adrencito Blaseck! ¡Pojos negros sé! ¡Pojos negros sé! ¡Vive! ¡Buscando tu señal! ¡Sexy Azar! ¡Y nada más! ¡Pobre amar! ¡Cholo del radio! ¡Ándale, caray, chiquita! ¡Partejeño, Axel! ¡Fuega Lupita y la cuenita! ¡Sagrado! ¡Cholo! ¡Apléndico! ¡Loco! ¡Para la banda de Ciudad Serrano! ¡Siempre! Y si tú no te acostumbras a que yo viva todo ¡Tómalas! Y si tú no te acostumbras a que yo viva todo ¡Para venir! ¡Isabela Caballón y San Martín! ¡Publicidad de San Martín! ¡Sagrevin! ¡Son las tres! ¡Llorando! ¡Roni Marito Civiles! ¡Nen y San Martín! ¡Incepecable! ¡Nen y San Martín! ¡Las caritas, la bella, mi hueso! ¡Lamada de Antaño! ¡Los atrosos y la voz! ¡Garachino, Jónica, Laika! ¡Ándale, la grita! ¡Eli! ¡Luki! ¡La hermosa banda! ¡Locos de la cancha! ¡Está muy impresionante! ¡Grupo! ¡Grupo Lopipote! ¡Y no hay! ¡Los atrosos! ¡Lapúz Perrona! ¡Los atrosos y la cabeza! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Len y San! ¡Len y San! ¡Len y San! ¡Los atrosos! ¡Fuera! Padreacitos de cuatro bolas Angelitos Luquín El famoso amigo Beto Raza Loca Chuponcito Angelitos de la Roca Vicky 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 Y si tú no te acostumbras a que yo me iba tomando Y si tú no te acostumbras a que yo me iba tomando Por ti, guamita, llorando por ti Por ti, guamita, llorando por ti Por ti, guamita, llorando por ti Y si tú no te acostumbras a que yo me iba tomando